El domingo fuimos a correr la tercera fecha del campeonato de la Bulaya con algunos buenos resultados, otros no tanto por descompuestos mecánicos, pero bien, buena carrera fue. ¿Cuántos, digamos, corredores tuvieron, Cristian? En esta carrera fueron, en realidad fue todo el grupo, fue Marcelo Andrada, Juanjo Esgavetti, Julio Mena, Patito Ruiz, Javier Rodríguez, Zurito Arrecalde y Norberto Barovero. Sebastián Marchesi y yo por problemas personales, por temas de enfermedad y falta de entrenamiento, no pudimos ir a esta carrera, pero pudo ir todo el grupo a correr a esta fecha. ¿Cuántos kilómetros hacían, Cristian? La carrera esta fue la más corta de todo el campeonato, eran 25 kilómetros para los promocionales y 40 kilómetros para las categorías competitivas, las másteres, que hacían que la carrera fuera rápida, como fue, y bueno, se dio un lindo espectáculo. ¿Qué viene ahora, teniendo en cuenta que me decían que ya están cumpliendo la tercera fecha, y qué viene ahora y dónde? Ahora se corre justo la cuarta fecha, la mitad del campeonato, se corre en Río Bamba, previo a la carrera que tenemos nosotros acá en Vicuña Maquena, el mes que viene, y entre medio de eso tenemos la fecha de Duatlón, el 11 de agosto, acá en Vicuña Maquena también. Cristian, en Río Bamba, bueno, ¿es la primera vez que se hace, teniendo en cuenta lo medanoso del lugar? Es la primera fecha que se va a hacer este año, todas las fechas del campeonato siempre fueron 6, este año la agregaron a 8, en la que se había agregado Río Bamba y se agregó San Joaquín. La verdad que es un circuito nuevo para todos, así que vamos a tratar de ir a reconocerlo un par de días antes, y bueno, tratar de que los chicos que están peleando el campeonato, tanto Juanjo como Julio y sobre todo Patito Ruiz, podamos afrontar la carrera de la mejor manera. Toda esta actividad del año sirve ya como preparación también, no solamente para ver si pueden ganar y ser campeones, sino también para lo que es la vuelta a Río Pinto. Sí, 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 siempre todo el campeonato, todos los entrenamientos que se hacen, se planifican todos para el Pinto del año que viene. Este campeonato es muy bueno porque tenemos 8 carreras con 8 pisos muy distintos, si bien no es nada comparado a la sierra del Pinto, pero nos sirve para prepararnos durante todo el año. ¿Cómo se manejan con el frío? Es, bueno, esta es la parte más complicada del ciclismo en sí, o sea, los entrenamientos siempre son al aire libre, salvo algunos que podamos tener algún rodillo para entrenar, pero siempre son al aire libre, se complica mucho el tema del entrenamiento, pero bueno, para todos es igual, o sea que están todos en igualdad de condiciones, tratando de esperar a la última fecha para intentar hacer un poco más largos los entrenamientos.